Música Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que me unieran hallando Mi amor y mi sueño, no es cierto que no Te importó que grite de rodillas No me hagas sufrir de este modo Y que eres que me olvide de todo Cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece toda vida ¿Qué te puedo perdonar? Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo, quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de gravios Con locura, cuando hay tus labios No siento que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no soy mi tormento No soy mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Y te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece toda vida Que te puedo perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Vos serás como una herida Vos serás como una herida Para el resto de mi vida